Antes de nada quiero deciros que si está viendo alguien, un suscriptor mío, este vídeo, que quiero decir que va a haber directo luego más tarde de Geometry Dash si puedo, ¿vale? O sea que si puedo dentro posible, si puedo hacer algo, voy a hacer directo de Geometry Dash. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Fortnite, que es el primero que hago, pero lo quería hacer porque me parecía interesante esta curiosidad, así que no esperéis mucho más. Pero bueno, como los que tengáis pase de batalla, como sabéis, en la semana anterior, por completar la semana 1 te daban un fondo de pantalla, por completar la semana 2 te daban otro fondo de pantalla, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Vale, pues como en el fondo 1 ya sabéis que había un secreto que se lleva aquí justamente encima de la cárcel, había como un medallón de pase de batalla que te subía un nivel completo. Pues en esta semana 2 hay otro secreto que ahora mismo no se ve y vamos a ir a verlo, a buscarlo y os lo voy a enseñar ahora mismo. Pero antes de nada quiero deciros que si está viendo alguien, un suscriptor mío, este vídeo, que quiero decir que va a haber directo luego más tarde de Geometry Dash si puedo, ¿vale? O sea que si puedo dentro posible, si puedo hacer algo, voy a hacer directo de Geometry Dash. Bueno, y vamos con el secreto. A ver, nos vamos en solitario. Yo os voy a explicar ahora mismo por qué he hecho la captura y todo para explicarlo ahora mismo. Ahora mismo el medallón a mí no me va a salir. ¿Por qué? Porque ya lo he cogido, pero me ha grabado la pantalla en negro, no sé por qué se ha grabado la pantalla en negro. Y no he podido coger ese vídeo, o sea, tengo que volver a grabarlo ahora mismo sin aparecer, pero os voy a enseñar el punto igualmente donde está, cómo se hace y ya está, ¿vale? Aquí está el truco, tenéis que ver esto, que pone A4, B4, B3, A3. ¿Habéis visto eso? Ahora lo intentaré marcar. Pues nada, eso quiere decir que tenemos aquí al punto donde pone A3, B3. Esto es 3, esto y esto AB, pues A3, B3, A4, B4. Con estos 4 puntos, pues vamos a ir aquí, al medio, justo ahí. Vale, justamente cae aquí el autobús, así que vamos a intentar caer lo más rápido posible. Y cuando lleguemos, pues os lo enseño, así que haré un corte ahora y ya está. Vale, pues vamos a tirarnos ya, prácticamente ya. Y vamos a ir a donde he marcado el punto, que es donde estaría el medallón, que bueno, por la miniatura podiped que lo he cogido ya, que he hecho la captura cuando llega la primera vez. Y bueno, que ahora no me va a salir, pero porque eso, porque ya lo he cogido una vez, no puedo cogerlo más de una vez. Vale, entonces vamos a ir a donde he marcado el punto, donde viene siendo aquí, donde se cruzan las 4, las 4 coordenadas esas que he dicho. Y donde haya una mancha gris, os situáis, y aquí tiene que estar el, el, vámonos, viene siendo el medallón. A ver si puedo encontrar bien, vale. Tiene que ser aquí exactamente, donde está esta mancha gris. Vosotros venís aquí, os va a salir el medallón, le dais a la E, solo si tenéis el pase de batalla, ya habéis hecho todas las misiones de la semana 2. Os ponéis el fondo de pantalla, para que eso active lo del medallón, y os va a aparecer aquí, le dais a la E, lo cogeis, y ya está. Así que nada, esto era el vídeo que quería traer y explicar, por si alguien no sabía dónde estaba, y es súper fácil y sencillo, vamos, sencillo, vamos. Pero que he dicho, tenéis que tener todas las misiones de la semana 2, poneros el fondo de pantalla de carga, que yo tenía puesto para enseñar eso, y nada, eso. Espero que os haya gustado el vídeo, si eres nuevo, suscríbete, dale a like, y si llevas tiempo en el canal, y te aparece también el vídeo interesante, y eso, pues nada, también, que deje un like, y ya está, si te ha gustado. Así que eso, yo ahora mismo no voy a jugar, nos vamos a suicidar, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!